Vamos a tener el miércoles dos eventos muy importantes. Uno de ellos es relativo a la afiliación y reafiliación del Seguro Popular. Seguimos los miércoles aquí con un módulo de atención. Ha sido muchísima gente la que nosotros hemos podido ayudar a través de DIF con este servicio. Pero además este miércoles es muy especial porque estamos invitando a que puedan acudir a nuestro DIF y hacerse una prueba de densitometría periférica. Esta prueba les puede ayudar a diagnosticar si tuvieran algún problema en sus huesos, ya sea osteoporosis, osteopedia o estén en los límites o en los márgenes para tener este tipo de enfermedad. Y lo que nosotros queremos también es que colaboremos un poco a través de este estudio también con el DIF. Ojalá quien quiera hacerse esta prueba pues acuda al DIF. Aquí vamos a estar a la orden.